¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Space for the Unbound! Bueno, antes de nada, sí, estoy en casa diferente, estoy supuestamente fuera de vacaciones. No sé qué tal aquí para grabar, el internet va de putísima pena, directo va a ser imposible, yo lo siento gente, o sea, literal, estoy conectada ahora a los datos de mi móvil porque el internet normal se me conecta y desconecta todo el rato, así que sí, y no tengo otro cuarto donde pueda ponerme. Así que a no ser que tenga la putísima potra de que un día no haya nadie en la casa y pueda estar en el salón, va a estar jodido. Pero bueno, vídeos normales no subiré todos los días, lo más seguro, pero intentaré al menos ir trayendo de vez en cuando, que no sea un parón de una semana, semana y pico completo, ¿no? Así que nada, ahora yendo ya al juego, comenzamos esto un poquillo con nuestros protagonistas. El chico creo que aún no sabemos cómo se llamaba, pero bueno, la niña era Nirmala, si no recuerdo mal, y vimos que estaban como escribiendo una historia, ¿no?, sobre una princesa de las estrellas, pero vimos que Nirmala tenía como un miedo interno de darle un final a la historia por si era malo y la gente se reía de ella. Entonces, si vamos a ayudarla, entonces usamos lo que llaman el libro rojo mágico, que no sé aún si es magia de verdad o es algo más que se imaginan, para como, digamos, darle un poco más de valor a la chica, y nos habíamos quedado en que habíamos ido a su casa para conseguir una varita mágica y completar la nave espacial que les ayudaría a terminar de escribir la historia, ¿no? Así que vamos a continuar. Ahí, teníamos una extraña acosadora de pelo azul siguiéndonos. Vale, es verdad, tenemos que coger aquí la escalera. Ah, se me ha quedado justo en esta escena. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Sí, señor, disculpe que me llevo esto. Escalera. Hola, amiga, ¿qué tal? Vale, tenemos que venir aquí y utilizar escalera. Para que el padre nos entere de que estamos aquí o la cosa acabará un poquito mal. Hola, gatito. Vale, a ver, ¿dónde está? Esto parece, ¿no? ¡Aquí está! ¡La varita mágica de la princesa de las estrellas! Aún no me puedo creer que haya conseguido inventarse todas esas cosas tan maravillosas. ¡Qué niña tan creativa y adorable! He conseguido la varita mágica. Vale, aquí sí que lo están tratando como que no es algo real. ¡Uy! ¡Mocosa! ¡Abre la puerta! ¡Maldita cría desagradecida! ¿Cómo te atreves a cerrar la puerta? Estás faltando a clase otra vez, ¿verdad? ¡Abre la maldita puerta! ¡Aún estás haciendo esos malditos garabatos y escribiendo esas estupideces, ¿no? ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero he tenido que pedir prestado solo para que puedas ir a un colegio decente? ¡Y así es como me lo pagas! ¡Maldita mocosa malcriada! ¡Caramba! ¡Las cosas se están poniendo tensas! Será mejor que me vaya de aquí antes de que eche abajo la puerta. Joder, no me extraña que la chiquilla no quiera ir a la casa. Me da un poco de corte subir aquí la voz porque la verdad es que en esta casa las paredes son un poquito de papel. Pero bueno, la función de cancelación de ruido de los auriculares me ayuda un poquito a aislarme y pensar que a lo mejor no está tan mal. Está empezando a llover. Mi hermana debería estar esperándome en el campamento. Vale, bajo por el mismo sitio, ¿no? Espero que no se escurra. Vale. ¿Me puedo volver a llevar la escalera? No ha pasado nada. Espero que no haya intentado cruzar el río. Es que la veo muy muerta como lo haga. O mínimo que se va a hacer daño, no sé. Ya no está la acosadora. Este sigue dormido. Empieza a llover a cántaros. Tengo un mal presentimiento. Espero que haya llegado al campamento base. Vale, se ha ido todo el medio. Hola, amiga. ¿Qué tal? Tengo miedo. Vale, por aquí no hay nada. Dios, creía que en el coche iba a estar la chica por un momento. Estoy ya paranoica con ella. A ver, por aquí nada. ¿Te imaginas que la mata la chica esta? En plan Yandere de, no, tú ibas a ser mío. ¿Dónde está? ¿Aún no ha llegado? ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Por favor, ayuda! ¡Socorro! No sé si es la chica o no, pero... ¡Que alguien me ayude! ¿Esa voz? No me digas que... ¿En qué dirección? Que he intentado cruzar el río, ¿no? ¿O algo? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No sé nadar! ¡Mi hermana! ¡Ayúdame! ¡No sé nadar! ¡Mierda! ¡Yo tampoco sé nadar! ¡Joder! ¡Nadie sabe nadar en esta ciudad! ¡Aguanta! ¡Tengo que buscar algo para llegar hasta ti! ¡Ven aquí deprisa! ¡Por favor! ¡No creo que pueda aguantar mucho más! ¡Tengo miedo! ¡Varita! ¡Toma! ¡Intenta cogerte a esto! ¿Le ha caído el rayo a la varita o es simplemente un efecto? ¡Ah! ¡Adiós! Vale, creo que el grito era de ella. Bueno. ¡Maldita sea! ¡Lo siento! ¡Ese trueno me ha asustado! ¡No te preocupes! ¡Te sacaré de ahí! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vale! ¡Intenta cogerte al libro! ¡Tranquilla! ¡Tranquilla! ¡Solo un poco más! ¡Atma! Ah, vale. El chico era Atma. ¿Lo he llegado a mencionar antes? No lo sé. ¡Adiós! ¡Al final soy yo el que se muere y no la niña! ¡Acosadora! ¡Sálvame! Yo... ya... voy... voy... a por... ti. ¡Lo lograremos! ¡Juntos! Sí, sí. Ya veo cómo lo logras, amigo. Tengo que... tenemos una... historia que terminar. ¿Verdad? me he muerto. Sí, sí queda profundo el río, ¿no? A ver... ya digo, es que... o nos salva la chica acosadora o no sé cómo se puede... la acosadora o algún adulto que estuviera pasando por ahí también puede ser. No, la verdad es que gráficamente es muy bonito el juego. Eso no se puede negar. No, la verdad es que gráficamente es muy bonito el juego. Eso no se puede negar. pero es que no me gusta grabar a pantalla completa, la verdad. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sálveme acosadora, ya no diré nada malo de ti. Lo prometo. Ah, esto era el prólogo y específicamente de Atma. O sea, que hay un segundo prólogo de otro personaje. Sí, estaría bien guardado. Sí, esto creo que era la demo, básicamente. Creo que no es la chica. Sea el profesor o algo. Ah, no, es ella. Hola. Hola, ¿qué tal, acosadora? ¿Dónde... ¿dónde estoy? En clase, tonto. ¿En clase? ¿Qué estoy haciendo? No me digas que te has dormido tan profundamente que has perdido la memoria. Yo... ¿Atma? Aún te acuerdas de quién soy, ¿no? La chica de mi sueño. ¿Tú? ¿Quién es...? Ah, vale, que tengo opciones. Uh, chica de mi sueño, tú... ¿Quién eres tú? La chica de mi sueño, ahí. ¿La chica de tus sueños? Bueno... Por eso estás saliendo conmigo, ¿no? ¡Ah, que es mi novia! Eh, te has puesto colorada. ¡Mah! Soy Raya Dormilón. Mírate, olvidando el nombre de tu novia justo después de abrir los ojos. No lo vuelvas a hacer más o me enfadaré de verdad contigo. Sí, señora. Novia, ¿eh? Aún estoy adormilado. La verdad es que ha sido un sueño extraño. ¿Qué hora es? Ya se ha acabado la clase. Estabas durmiendo muy profundamente. ¿De verdad? Estoy muy cansado. No parece que haya dormido nada. ¿Qué ha pasado? He tenido ese sueño raro. ¿Te imaginas que en verdad nunca ha sido mi novia? Simplemente que ha hecho, no sé, alguna cosa rara con poderes. Y que me ha manipulado también la mente para creer que era su pareja. Y ahí oye este mentalmente como es. Es una llandera manipuladora. Me persigue. Sueño raro. Espero que no estuviese yo en él. Literal lo he dicho. En realidad sí estabas. Tu cara ocupaba todo el cielo. Y tenías esa horrible y espeluznante sonrisa. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Ni idea. Me he tirado todo el día tomando apuntes en clase para ti. Me llamas espeluznante. Eres un borde. ¿Has tomado apuntes para mí? Claro, toma. Hola, qué buena eres. Muchas gracias, Raya. ¿Qué harías sin mí, eh? ¡Raya! Hola, señor. ¿Señora Wunk? ¿Puedo ayudarle? Aún no has hecho tu plan de consulta de futuro. Ah, es verdad. Lo siento, profe. Ven a la sala de profesores lo antes posible. Un estudiante modelo como tú no debería perder la oportunidad de prepararse para el futuro. Cierto. Tú tampoco lo has hecho, ¿verdad, Atma? Que no, eh... ¿Qué? Solo tenéis que asegurar de rellenar este formulario. Os esperaré en la sala de profesores. Lo haremos, profe. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eh, ¿qué es el plan de consulta del futuro? ¿Por qué no has ido a la consulta, eh? ¿Por qué no has ido a la consulta, venga? Debe de ser fácil para ti, ¿verdad? Después de todo, el señor Agung ha dicho que eras una estudiante modelo. No sé si aquí tendrán peso las decisiones. Supuestamente me dijisteis que solo tenía un final, aunque podía tener como algo extra. O sea, sí, hacía... Creo que era todas las secundarias, más acariciar a todos los animales. O sea, literal, acariciar a los animales es importante para la trama. Gracias, juego. Pero que no sabían hasta qué punto merecía la pena, porque hacer las secundarias podía ser un poco coñazo. No, no es fácil, y no me juzgues. Tú tampoco has ido a la consulta. No sabía que había una. No me acordaba. ¿Es por tus extraños sueños? Seguramente. Oh, pobrecito, parece tan agotador. ¿Y tú qué? Aún no me he decidido por nada. Estoy... confundida. No me gusta cuando los adultos se entrometen en mi futuro. Ya, a mí tampoco. Solo quieren convertirnos en uno de ellos. Únete a nosotros. Quiero elegir mi futuro. No el que los adultos se encuentren aceptable o beneficioso. El futuro por el que aún estás confundida. Sí. Ahora mismo no me apetece hacerlo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el formulario? Ah, vamos a ver... Ah... No entiendo nada. ¿Qué tal si cambiamos esto por... Esto. ¿Lista de deseos? Y sí. Escribe todo lo que quieras hacer, aunque sea una tontería. Son los planes de futuro, ¿verdad? ¿Qué debería escribir? Cualquier cosa que se te ocurra. Mmm... Entonces déjame a mí escribir algo primero. ¿Ver una película con Atma? ¿Qué película deberíamos ver? No importa mientras vayamos juntos. Entonces es una cita. ¡Por supuesto! Te toca a ti. ¿Qué quieres hacer? Superar la puntuación más alta de Future Fighter acariciar al animal más suave del mundo, por supuestísimo. ¿Cuál es el animal más suave? No estoy seguro. Igual tengo que acariciar a todos los animales del pueblo para encontrar al más suave. ¿Por eso es importante? ¿Por el tema de las cosas que hacer antes de morir? Esto es como... Las condiciones. La leyenda dice que el suavesaurus aún vaga por las calles. Creo que te pasas demasiado tiempo soñando despierto, Atma. Te toca. ¿Ahora qué? Tener un gato como mascota. Te gustan los gatos, ¿eh? Su pelaje, su ronroneo, sus pequeñas patitas. Los gatos son los mejores. Yo también puedo ronronearte si quieres. Uy, 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 uy. Esto se está puñetando. Voy a fingir que no he oído eso. Escribe la siguiente. Superar la puntuación más alta si lo de antes, escuchar música y llorar a más. Venga, momento depresivo. No me había dado cuenta de que disfrutaras llorando por algo. No solo es por llorar. Es por escuchar la música o leer un libro y sentir algo tan fuerte que te... emocione. ¿Alguna vez has sentido algo así? En realidad hace tiempo que no me emociona nada de lo que leo o escucho. Eso es curioso. Te vuelve a tocar. ¿Quieres escribir algo más? Ah, algo delicioso. ¿Tienes antojo de algo? Sí, algo así. Quiero... ¿Comer una tarta entera? De selva negra, joder. Puedes acabar mal, ¿eh? ¿Entera? ¡Entera! ¿Una grande? ¡Lo más grande de todas! Vale, ahora tú. Este es el mismo de antes. No sé si al final voy a tener que poner todas. Reunir 20 chapas. Voy a poner esta. La de la puntuación más alta del Future Fighter. ¿Future Fighter? Sí, es mi juego favorito de los que recreativos. Es bastante difícil superar la puntuación más alta. ¡Ah, buena suerte con eso, héroe! ¿Ahora qué, Raya? ¿Organizar una fiesta? ¿Qué clase de fiesta? No estoy segura, pero vamos a divertirnos muchísimo. Puedes escribir tú la siguiente. Reunir 20 chapas. Reunir todas las letras de Yoman. Algún juego o algo. Ah, venga, vamos a poner esta. Las 5 letras de Yoman. Ah, esa marca de chicles. Cada envoltorio contiene una letra de la palabra Yoman, ¿verdad? ¿Tantas ganas tienes de coleccionarlas? Dicen que si reúnes todas las letras, te llevas un buen premio. ¿Qué premio es ese? Una bici. ¿Sabes ir en bici? No. Quiero decir que la emoción está en reunir todas las letras. Si tú lo dices... ¿Ahora qué? Encender algunos fuegos artificiales. Luces brillantes danzando en la oscuridad. ¿No son románticos? Sí, me gusta el olor cuando se queman. Ahora es tu turno. Reunir 20 chapas y ya está. Así tenía que ponerlo todo. Solo 20, no son muchas. A menos quizás que sean únicas. Solía tener una colección de mis chapas de botella favoritas. Ahora ya no se pueden hacer eso porque han puesto la mierda esta de la Unión Europea que la tapa va pegada a lo de la botella. Es una mierda, yo lo odio. Es súper incómodo, pero es que ahora va a ser así todo. Las perdí y quiero empezar a coleccionarlas otra vez. ¿Tienen valor? Bueno, son... ¿Cómo decirlo? Algo sentimental. ¿Hay algo más que quieras añadir a la lista de deseos? No se me ocurre nada especial. ¿Especial? ¿Qué te parece si apuntamos al final de la lista algo así? Encontrar un tesoro precioso. ¿Qué tesoro? Es misterioso. Eso es lo que lo hace especial. Estaría muy bien si pudiésemos entregar esta lista para la consulta de los planes de futuro. ¿Por qué pones esa cara tan larga? Bueno, ya casi hemos terminado el instituto. Tengo la sensación de que cuando el instituto termine, el mundo entero también lo hará. No quiero pensar en esa estupidez de consulta. ¿Qué tal si hacemos ahora mismo algo de la lista? Acariciar animales, acariciar animales. ¿Ahora te refieres ahora mismo? Sí, puede ser divertido. Venga. Hazlo por tu novia, por favor. Vale, ¿qué quieres hacer? Hace mucho que no vamos a ver una película juntos. Sí, vamos a saltarnos la consulta de futuro. ¿Hacer novillos? El señor Agung acaba de decir que eres un estudiante modelo. Soy un estudiante modelo, no una esclava. Quiero hacer novillos de vez en cuando. Bueno, si tú lo dices, es mala influencia. Venga, estoy deseando saltarme la sesión de consulta. Tú faltas a clase de vez en cuando, Atma, así que... ¿Cómo haces eso de... faltar a clase? Lo primero es no decirlo tan alto. Vale, ¿ahora qué? Coge tu mochila, nos vamos de aquí. ¿Vamos a salir directamente? Sí, tengo confianza en eso y... Vale. No dejes que los profesores te vean. ¡Eh, espérame! El mejor sitio para dormir en el instituto. La bandeja está limpia, pero el pupitre está lleno de dibujitos de caracoles. Nada por aquí. Un pupitre limpio, libros bien ordenados y una botella de agua mineral. Se nota que es de raya. ¿Y... eso es un gato de peluche? Algunos envoltorios de chucherías. ¡Eh, esa es la edición limitada de la bebida Fizi! ¡Me cachis, está vacía! ¿El cuaderno de alguien y... protector... solar? ¿Te puedes proteger del sol? ¿Un paraguas en una botella? ¿Esto qué es? ¿Cuál la copa del mundo? ¿Cuál la copa edición copa del mundo? Tiene un aspecto muy deportivo. Es verdad, no tengo inventario. Supuestamente iba a tener más adelante, pero creo que esto a lo mejor es aún parte del prólogo, ¿no? De lo que sería el... la demo. ¿Por aquí algo? La entrada del instituto está hacia el otro lado. No creo que raya haya pasado por aquí. ¿Cuántas plantitas tienen? ¿A dónde habrá ido raya? Es sorprendentemente rápida. Uy, hola. ¿Quién eres? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Me he chocado con alguien! ¡Lo siento! ¿Te has hecho daño? Estoy... Estoy bien, gracias. ¿Tú estás bien? Supongo que sí. ¡Ah! Mira, se te ha caído tu libro. ¿Qué? Al libro rojo, ¿no? ¿Atma y... ¿Ren? ¿R... o es una F? ¿R-F-N? Este libro no es mío. ¡Eh! ¡Qué raro! Tampoco es mío. Espera. De alguna manera siento como si... hubiese visto este libro antes. ¿A qué te refieres? ¿Estaba en... ¿Mi sueño? No estoy seguro. Tu nombre está en la cubierta. ¿Qué? Atma, eres tú, ¿verdad? Sí, pero... ¿Cómo? Seguro que no es tuyo. Veamos. Si mal no recuerdo... Yo solo he traído la ropa que llevo puesta, mis gafas y mi cinta del pelo. No he traído ningún libro. Los míos siguen en la biblioteca. ¿Igual se le ha caído a otra persona? ¿Puede que te lo prestase un amigo? A... ¿A otra persona? ¿Igual se le ha caído a otra persona? Pero... Tiene escrito tu nombre. Eso es cierto. Decir que este libro no es tuyo es una declaración interesante. El libro es objetivamente un objeto real. Tiene escrito tu nombre completo, pero... ¿Crees que no te pertenece? ¿Igual tienes pérdida de memoria a corto plazo? Normalmente es causada por un fuerte golpe en la cabeza. Pero yo iba del patio del instituto a la biblioteca a una velocidad moderada. Chocarte contra una chica mucho más débil que tú no te causaría ningún trauma en la cabeza. Si no es pérdida de memoria... O estás delirando o... Mientes. Yo... Lo siento, a veces hablo demasiado. No me digas. Lo único que digo es que probablemente ese libro sea tuyo, aunque no lo recuerdes, Atma. Ah... Vale. Espera, ¿sabes cómo me llamo? Vamos a la misma clase. ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿De verdad? Siempre estás durmiendo. El hecho de que no me conozcas no me sorprende. Aunque sigues siendo irrespetuoso. Esta chica... Me está menospreciando. ¡Tonterías! ¡Te conozco! ¡Tú eres... Mi compañera de clase! Eh... ¡Tú! No lo sabes, ¿verdad? No, no lo sé. Lo siento. ¿Podrías decirme tu nombre? Me llamo Marin. Yo soy Atma. Eso ya lo sé. Bueno, tengo que irme. Cuida de tu libro, Atma. Pero no es mi... Bueno, quiero decir... ¡Claro! Es sospechoso todo. ¿Qué es este libro? No recuerdo haber visto lo que tenía escrito dentro de mi sueño. Un vistacito no hará daño a nadie. ¿Verdad? Ah, mira. Aquí está lo de los objetivos. ¿Objetivos? El dueño de este libro debe de ser una persona decidida. No como yo. Bueno, ¿qué más da? Es un buen sitio para guardar la lista de deseos que he hecho con Raya. Ya me siento motivado. Ya que tengo un mapa y todo. Vale, aquí estará todo el tema del inventario y eso sí. ¡Anda, un mapa! Alguien ha dibujado un mapa de la ciudad de Loca. Está muy detallado. ¿Inventario? Igual podría apuntar lo que llevo encima, ya que soy un poco olvidadizo. Ahí están los coleccionables. Una lista de coleccionables, ¿eh? Y puedo pegar fotos a su lado. Es una buena forma de preservar buenos recuerdos. ¿Cuentos? Eh, qué raro. Faltan muchas páginas en este apartado. Las páginas han sido arrancadas. No sé si Marien tenía razón o no. Igual tiene algo que ver con esa pesadilla que tuve. Supongo que no está de más llevar un cuaderno encima. Incluso podría usar el poder de mi sueño con esto. ¡Qué chiste más malo! Después de todo, esto es la vida real. Hay una nota. Pintura fresca. No pasar. Vale, quiero abrir... Ahí está. Seis de trece, bueno. O sea que tengo seis de trece páginas. Vale, esto es lo que leímos al inicio. Vale, esto es lo de las chapas, ¿no? Bueno, las chapas. Lo de la colección esta que decía. Lo de... Pues lo de las chapas sean veinte. Aunque esto también son chapas, en verdad. Bueno, tapones de botella, sí. Chapas. Vale, de inventario no tengo nada. Supongo que tengo que ir a los cines ahora. Puesto de Baxo. Supermercado, terreno de juego, cafetería, centro de comunidad. Comunitario, cibercafé. Orilla del río. Vale, y zonas... Pantanos. Zonas que parece que no me dejan mirar. Porque aquí está lo de la orilla del río. Que creo que es donde... Bueno, iba a decir donde la base secreta. No lo sé. Es que arriba de la izquierda hay también como algo de un tren abandonado. A lo mejor eso es lo de la base secreta. No lo sé. A ver dónde se ha metido esta chiquilla. ¿Dónde estás, Raya? Un gatito. Hay que acariciar. Ya se ha ido. ¿Cómo os atrevéis a saltaros la clase de la tarde? Mierda. Ah, el tipo de antes. No estábamos haciendo eso. Solo estamos... Verá. Vamos al lavabo, señor. Eso es, señor Agung. También vamos a por un bocadillo. Ya sabéis todos que tenéis que asistir a la clase de la tarde, ¿no? Es por vuestro propio bien. Pero los otros chicos también faltan. Ch, cállate, idiota. ¿Qué? ¿Y dejáis que se marchen? Aún sois jóvenes. ¿Alguna vez habéis pensado en cómo será vuestro futuro si pasáis así vuestra juventud? ¿Sabéis a quiénes les gustaba saltarse las clases también? ¡A los oficiales corruptos! ¿Queréis terminar siendo unos malversadores? ¿Ir a la cárcel y decepcionar a vuestros padres? Las clases de la tarde solo son una detención glorificada. ¡Te he oído! ¡Ah! Bueno, no puedo salir por la puerta principal. Escuchar al señor Agung lamentarse como un alma en pena es suficiente para ahuyentar a cualquiera. Debería buscar otro camino. Espera, espera. Antes, importante... Oye, nunca te había visto antes. ¿Le puedo poner nombre? Jabonoso, Friolero y Slamet. Jabonoso. Ostras, esto es como Colette poniendo nombre a todos los perritos al Tales of Symphony. ¿Has oído lo de Eric y sus amigos? ¿El qué? A veces hacen novillos escalando el muro que hay detrás de la cafetería. ¡Joder, eso sí que es tener pelotas! Me pillarán si me acerco más. Debería buscar otro camino. Vale, hay que buscar la cafetería, ¿no? Por lo que han dicho esto. ¿Puedo entrar en las aulas? Está cerrado. Vale, no, no puedo. ¿Has oído que esa biblioteca ha quitado todos los cómics de la biblioteca? Menuda guafiestas. Los cómics también son literatura. No, no hay nada. ¡Oh, no! A los chicos de hoy en día no les importa su futuro. ¿Dónde está ese Atma? No escapará. Esta vez no. Joder, además viene específicamente a por mí. ¿Por qué me están buscando los profes? He de ir con cuidado. Si voy con cuidado, podré escabullirme de los profes tras este muro. Merece la pena intentarlo. Tien que ir en plan sigilo. Me cago en la puta. Vale, ¿puedo guardar aquí? Sí. Chicos, vamos a dejar esto antes de la sección de sigilo. Que probablemente saldrá un poquito mal. Vale, vamos a volver al menú principal. Sí, esto parece que ya es el juego principal en sí. Pues nada, chicos. Dejamos aquí esta partecita de A Space for the Unbound. Ya digo, es muy sospechoso todo lo del libro. También me da la sensación de que aquí la chica esta nirmala es como si hubiera sido solo parte del sueño y en el mundo real no existiera. Me ha dado esa sensación. A lo mejor sí está. Pero no lo sé. Hay algo con la chica esta con raya que me da muy mal rollo. Yo no puedo evitar pensar que es una Yandere, tío. Pues nada, chicos. Dejaríamos aquí este juego por esta ronda. Mañana o cuando pueda grabar. Ya digo, todos los días no creo que sea. Pero para cuando pueda hacer el próximo vídeo sería el de Princess Peach Showtime. Así que chicos, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordad que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y... Adiós. Menos mal que ya estoy casado. Ah, ostras, que no, hombre. Pensaba que era una señora. Perdón. ¡Otra vez! ¡Otra vez está la chica! ¡Sí que es una puta acosadora! Oh, Dios mío. Este juego va a tener Yandere si no me había dado cuenta. No quiero ir por ahí. ¡Suscríbete al canal!